Eso no es de hombre, señor. Uno dice las cosas en la cara. Que ya es de por sí escucharla, es un gran sacrificio, y la escuché. Y es una falta de respeto también cuando nosotros se refieren como chiquitinadas. La chiquitinada. Chiquitinada del partido que tenía más de 10 diputados y ahora ha quedado a la mitad. Eso sí es chiquitinada, ¿verdad? O sea, seguiendo hablando de chiquitinada, por ejemplo, haber sido asesor de Ciro Crucepeda aquí, Ciro Grip, que le decían, y venir, es que aquí parece que venirse aquí y venir de esos partidos y ahora ser aliado del régimen es bañarse de pureza, que no se les olvida de dónde vienen. Ah, esas son otras cosas que es una gran falta de respeto. A Claudia Ortiz, ¿cuántas veces se le ha faltado el respeto en este pleno? Yo se los digo de verdad para que todos tomemos conciencia de estas situaciones. En este día estamos discutiendo un tema súper importante. Creo que es algo que va a beneficiar al país y es normal, como les dije, que tengamos nuestras dudas. Pero si van a empezar con estas discusiones de cada uno o de cada otro diputado, o de dónde venimos o no, pues a mí me diera pena ser diputado fraude de ley. Haber querido competir con nuevas ideas. Me vomitaron en nuevas ideas y me tuve que arrimar a ganas para quedar y estar hablando de otras cosas aquí en la Asamblea Legislativa. Eso sí es vergonzoso. Y yo me había mantenido, pero les voy a decir por qué sí me siento molesta. Y es que el domingo pasado que yo estaba aquí en este pleno, esta persona se puso a faltarme respeto poniéndose la mascarilla. Eso no es de hombre, señor. Uno dice las cosas en la cara. Por eso es que lo estoy diciendo en este pleno de la Asamblea Legislativa. Chiquitinada. Es chiquitinada. Y así funciona. Dice que se había tratado de no opinar. No, no importa. Si aquí estamos para opinar. A diferencia de la legislatura pasada, que por ejemplo, cuando Milena Mayorga pedía la palabra, y como ellos estaban en Ohio con ella porque se les dio vuelta, porque no les gustó el partido sucio donde estaba, no le daban la palabra. Aquí por lo menos le dan la palabra. Y en plena hora de almuerzo, imagínense lo que se están soplando los salvadoreños, pero es la democracia. Escucharlos. Entonces, presidente, definitivamente, y yo lo felicito porque eso que usted está haciendo, no lo hacía el presidente de la Asamblea anterior. Y no lo hacían los grupos del poder de la Asamblea anterior. Aquí pueden pedir la palabra las veces que quieran, se les va a escuchar. No hay ningún problema. Si es que el problema es que pueden hablar 20 veces, pero eso no significa 20 votos. Siguen teniendo los mismos votos que el pueblo les dio. Entonces, vamos a reafirmar el apoyo de mi partido Gana, que vamos, sin lugar a dudas, a ser la segunda fuerza electoral en el 2024. Aunque se rían, aunque se rían. No, yo voy a ir por el partido que Dios quiera, pero espérense a que le den la palabra. Sí, que yo la escuché con paciencia. Que ya es de por sí escucharla. Es un gran sacrificio y la escuché. Entonces, presidente, yo le agradezco que esto sí se da en esta legislatura. Y vuelvo a reafirmar los votos de mi partido Gana. Están para acompañar este proyecto. Gracias.